Gracias por hacerme la pregunta. Yo prácticamente la conferencia la he centrado en políticas de la inclusión social y la diversidad étnico-racial en España. Porque la diversidad étnico-racial está invisibilizada y mi dirección general es única en las políticas públicas. Y tenemos unas líneas de trabajo muy claras sobre la discriminación racial que se produce contra la diversidad étnico-racial. Y sobre todo hay un problema fundamental, que es la representación de las minorías en los espacios públicos, en las administraciones públicas, en los gobiernos autonómicos, en los ayuntamientos. Y yo soy la primera mujer africana afrodescendiente que fui diputada en un marco de elecciones generales que fui elegida por mi ciudadano. Por eso tiene sentido luchar contra el racismo en España. Y toda la normativa que se está produciendo en mi dirección va en esa línea. Y todas las luas que se están en train de ser adoptadas, en ese sentido. En España, actualmente, en Europa, bueno, los partidos de la extrema derecha están tomando mucha importancia en España, en Italia, en Francia, por todas partes. ¿Es que es un gran desafío y es un reto para aquellos que nos consideramos democráticos? Porque, de hecho, por primera vez en España, hay un gobierno de coalición progresista, de tendencia de izquierda ideológicamente. Y, como usted sabrá, la extrema derecha y la derecha han idado siempre, por lo menos en el caso de España. En España, en el caso de España, más precisamente, la extrema derecha y la derecha, una representación bastante importante. Ha estado dentro de los partidos llamados partidos conservadores. Que hayan sido nombrados partidos conservadores. Y se sabe, actualmente, que se están organizando a nivel mundial. Y se sabe, actualmente, que se están organizando a nivel mundial. Y se sabe que se están organizando a nivel mundial. Y que el racismo y la xenofobia se están extendiendo de una manera amplia. El racismo y la xenofobia se están entrando de la importancia, bien sûr, a nivel de Europa. Claro que es un reto y tenemos que luchar. Y, bien sûr, que es un desafío que es importante y hay que luchar con eso. Como primera diputada de mujer española afrodescendiente, ¿qué percepción la gente tiene de su cargo de esto, por ejemplo, ahí en España? Nosotras, cuando entramos, como un partido político que salía de un espacio en el que es... Como nos somos entrés, bien sûr, como partido político, por entrar en este espacio-là. En el que surge el 15M en la calle. Un partido que ha hecho su origen a partir de la rue. Que se generan en un espacio en el que la gente estaba harta de la política. Nos vieron como personas que usurpábamos un espacio que no nos correspondía. Los gente nos veía un poco como las personas que vinieron para usurper un espacio que no les correspondía. Porque veníamos de abajo. Porque veníamos de abajo. Y una mujer negra rompió muchos esquemas en un espacio político. Que se generan en el mismo marco. Que se generan en el que es el que indica cómo llevar a cabo esas políticas. Entonces, a ese nivel, bien sûr, que nos dan las indicaciones para ver cómo van a venir esas políticas. Aunque luego cada país hace lo que lleva a cabo. Bueno, incluso si cada país, después, hace lo que quiere hacer. Pero, por supuesto, las políticas que yo estoy realizando en la dirección general... Bien sûr, a partir de la dirección general que yo género, las políticas que yo estoy en train de venir, bien sûr. Son implementadas a las personas migrantes. Para las personas migrantes. Porque todo el mundo es proclive. Todo el mundo que es persona migrante. Porque todas las personas que son migrantes, bien sûr... Pueden ser proclive a ser discriminadas. Ellos son, bien sûr, peuvent, bien sûr, subir. Ellos son susceptibles de subir, bien sûr, la discriminación. Y eso es lo que yo trabajo. Y es sobre eso, sobre esos aspectos que yo estoy en train de trabajar. ¿Quieres saber si hay Senegalenses que están comprometidos en la política en España y hasta qué nivel? Hay una persona cameruna, ¿no? Hay un cameruna, exactamente. Ok, pues... No recuerdo su nombre. No recuerdo su nombre. No recuerdo su nombre. Lo siento muchísimo. Si, por supuesto, si esto se va a la comida, bien sûr. Hay un... No recuerdo su nombre. Yo no recuerdo su nombre. Es cameruna. Es cameruna. Es cameruna. Es una... Forma parte de la coalición. Como él? Entonces, él fue parte de nuestra coalición. A partir de la año 16, que fue cuando fui diputada... A partir de l'année 16, a partir de l'année 2016, quand moi, j'ai été député pour la première fois, Durante dos legislatures seguidas, yo fui diputada. Durante dos legislatures seguidas, yo fui diputada. Ok, yo fui diputada. Ya se está abriendo un poco ese espacio. Entonces, este espacio está abriendo un poco ese espacio. Este espacio está abriendo un poco. Otros diputados, que no son originarios españoles. Que no son originarios españoles. Son en train, bien sûr, de ocupar este espacio, también. Sobre todo en los parlamentos autonómicos. Y hay un diputado camerunés a nivel nacional. Y hay un diputado camerunés a nivel nacional. Usted ha evoqué una ley que se puede hacer pasar a nivel del Parlamento, para adoptarla. Bueno, si la pregunto. Quiero saber si... ¿Qué se puede esperar de esta ley? ¿Se puede esperar, por ejemplo, luchar contra el aposto escolar? De esta ley, bien sûr, podemos tener algunos aspectos para luchar contra la causa escolar. Contra la violencia escolar, bien sûr. Bueno. Bueno, el harcimiento en el nivel de la comunidad. ¿Más representación en los medios de comunicación de personas? De todas las representaciones, bien sûr, de las personas, de estos grupos vulnerables. ¿Profesores que pertenecen a la diversidad etnico-racial? De profesores que pertenecen a esta categoría de diversidad etnico-racial. Queremos una política que se convalide en los títulos. Queremos que los diplomas sean reconocidos. Queremos que los diplomas sean reconocidos. Queremos la representación amplia de la diversidad etnico-racial en todos los ámbitos. Entonces, queremos una representación mucho más grande de la etnico-racial en todos los domaines, bien sûr.